Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Si eres nuevo por acá te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita y le dejes un like a este video. Mi nombre es Maciel Dueñas, soy cubana, soy actriz y quiero agradecer a todos mis seguidores por la paciencia, por la comprensión y por la confianza. Llevo casi un mes sin subir contenido a este canal y espero que me perdonen, aquí estoy una vez más con muchos deseos, con muchas ganas de cumplir todos sus sueños y de poder regalarles este ratico de felicidad. Muchos de ustedes me han escrito por privado pidiéndome videos curiosidades acerca de la novela Vuelve a Mirar, novela que recién se ha estrenado por la televisión cubana y que es dirigida por el director Ernesto Piallo. Hoy les traigo 10 curiosidades de la novela Vuelve a Mirar. Así que sin más, ¡empezamos! Antes de comenzar quiero decirles que si no han visto este video que subí hace unos meses y quieren saber la información acerca de quiénes son los guionistas de la novela, sobre el equipo de dirección, sobre el elenco de actores, la trama, la música y muchísimos más detalles, pues lléguense, ahí está, les dejo la información, les dejo el enlace allá abajo en la cajita de información. Primera curiosidad, la novela Vuelve a Mirar fue otorgada especialmente al director Ernesto Piallo. Cuando Ernesto Piallo se leyó la novela, solo se imaginó un personaje, la actriz Paula Ali. El resto del elenco se fue seleccionando por el camino. Número 3. El rodaje de la novela estuvo detenido durante 7 meses por la pandemia del COVID-19. Esto trajo como consecuencia que muchos actores sufrieran cambios drásticos, cambios físicos. Por ejemplo, la actriz Raquel Rey subió bastante de peso, la actriz Maitea Albán bajó notablemente de peso y la actriz Juni Bolaños quedó embarazada durante el proceso de rodaje. Muchos de los sets de la novela se grabaron en Tarará, específicamente 5. El bar, el cuarto de alquiler de Giovanni, la casa de Norberto, la casa de Caridad y las escenas de playa. ¿El por qué? Bueno, porque en Tarará hay muy pocas casas habitadas y el silencio es idóneo para grabar. Tal parece un set de filmación. Y en Santa Fe estuvieron otros dos sets de filmación, la casa de Mercedes y la casa de Reynaldo. La actriz Raquel, que interpreta el personaje de Gretel, grabó gran parte de la novela con muletas, tenía un yeso. Por eso es que muchas de las escenas tuvieron que grabarlas del torso para arriba, porque si salía de cuerpo entero, pues iban a ver que tenía puesto un yeso en la pierna. Las escenas grabadas en hospital se grabaron en un hospital real, en el Hospital Nacional. Se pueden imaginar cuán difícil fue grabar esas escenas en esa locación, porque las consultas estaban funcionando. Había movimiento de personal médico, movimiento de pacientes. Quiere decir que todas esas personas que ustedes ven en las escenas de hospital, en camillas acostadas, esperando por consultas, no son extras ni figurantes. Son pacientes en la vida real. Al actor Roque Moreno le resultan muy peligrosas las motos, les tiene muchísimo respeto. Así que se pueden imaginar, entrenó mucho para poder conducir la moto que usa el personaje de Norberto en escena. Solamente lo hizo, a pesar de haberse preparado tanto, en tres ocasiones. ¿El por qué? Bueno, la dueña de la moto original que usaba Norberto, el personaje de Norberto, sufrió un accidente bastante grave y eso hizo que Roque se predispusiera muchísimo. Entonces tuvieron que buscar una nueva moto. Roque aprovecha mediante este video para desearle pronta recuperación a la dueña de la primera moto y agradecerle al dueño de la segunda moto por la paciencia que le tuvo durante el rodaje. La actriz que hace el personaje de Gretel, la actriz Raquel Rey, es en la vida real pareja del director Ernesto Fiaio. Empezaron su relación durante el proceso de filmación de la novela Vuelve a Mirar. El actor Roque Moreno tiene en la novela una escena que implica violencia física. Se preparó muchísimo para esta escena junto con el otro actor, pero esta escena llevaba policías, patrullas, muchas personas y fue muy difícil reunirlos a todos para poder hacer la escena, por lo que se iba posponiendo una y otra vez la filmación de esta escena. Lograron agrupar todos estos factores para el último día de rodaje de la telenovela Vuelve a Mirar. Ese día casualmente Roque estaba pasando por una crisis de una hernia lumbar, así que se puso una faja bien apretada, tomó muchos medicamentos y se preparó psicológicamente para la escena. Pero por más que el otro actor lo cuidó, Roque terminó hecho talco, así que no pudo disfrutar del brindis por la culminación del rodaje. Y hasta aquí el video de hoy, 10 curiosidades sobre la novela Vuelve a Mirar. Y ahora les tengo una sorpresa, ustedes saben que siempre al final de los videos curiosidades de la novela me encanta regalarles la oportunidad de acercarse a sus artistas, al elenco, aparte del elenco de la novela Vuelve a Mirar. Aquí les dejo a estos dos actores que quiero y respeto un montón. Gracias a todas las personas, gracias Fiallo por la información, gracias a todos los actores que han colaborado con esta saga de curiosidades, porque esta es la primera parte, pero tienen que quedarse muy cerquita para que disfruten de la segunda parte de las curiosidades de la novela Vuelve a Mirar. Nos vemos en un próximo video. Chao. No, 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 no. Oye, mira, yo creo que tú tienes que hacerle caso. Sí, claro. No, no estoy tomado, estoy. Mira, vamos a hacer una cosa, yo mañana paso y lo veo. Ok, que tengo un negocio entre manos, perdón, voy a terminar. Ok, sí, chao. Ven acá, ven acá, ven acá, tú pagaste la noche completa, ¿no? Completa. Ah, eso quiere decir que podemos seguirlo intentando, porque si no hoy, puede ser mañana, ¿no? No, no, que mañana es que, ¿te piensas que a mí lo que me pusieron, me lo pusieron por gusto? Vamos. Hola a todos, mi nombre es Raquel Reyes Hernández, soy actriz. Próximamente tengo algunos proyectos como una nueva telenovela que se llama Los Cienos del Mantor, dirigida por Ernesto Fial. Tengo una serie que está a punto de salir en la televisión que se llama Promeses y también muy pronto voy a estar grabando con un nuevo capítulo de la serie tan costada de Ernesto Fial. En estos momentos ustedes salieron del aire con un proyecto que se llama Crepe, de la novela Vuelva en el alma. Y les puedo decir que Grepe es un personaje antagónico que desde un principio robó mi atención cuando le di el guión y siempre pensé que es un personaje, ¿no?, que el público la podía amar o la podía odiar. Y bueno, hasta ahora la estamos odiando bastante, entonces también me hace muy feliz porque realmente era lo que quería, que odiar a nuestra Grepe la siente, ahí vamos. Quiero darte las gracias, Maciel, por ayudarme aquí a tu programa y bueno, enviar un saludo bien especial a todas las personas que siguen mi canal y mi amor es el gran a todo ese público que nos apoya y que tanto amor y cariño nos están brindando ahora mismo, que están saliendo en la novela. Así que para todos, un beso bien especial y gracias por tanto amor. He grabado este video como diez veces ya. Tengo perros en los bajos, una construcción al lado y los vecinos que están saliendo por la escalera. Vivo en La Habana Vieja y es un lugar ruidoso. Así que cualquier interrupción o cualquier sonido extra, ya saben, de antemano les pido disculpas. Entonces, concentrémonos. Maciel, muchísimas gracias por invitarme a grabar este video a raíz de la novela Volver a Mirar, de Ernesto Friai, donde interpreta el personaje de Norberto. Un personaje bastante polémico con el cual comparto algo en común que es la paternidad. Pudiendo estar equivocado Norberto en muchas de las cosas que hace con su hijo. Es un personaje bien rico que yo sinceramente aprecio mucho haberlo sumado a la galería de personajes que me ha tocado interpretar hasta ahora. Les agradezco al público todas las cosas que me dicen en las redes sociales y todas las cosas que me dicen personalmente en la calle cuando nos encontramos. Muchísimas gracias. Espero que disfruten la novela. Todavía quedan muchas historias que van a sucederle a Norberto y a todos los personajes que están viendo la trama. Yo estoy enganchado como espectador con la novela, con las actuaciones de mis compañeros que me parecen excelentes todos y con una música de verdad que siempre he disfrutado. Entonces, gracias y ya nos vemos.